2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una clase más. El día de hoy trabajaremos con el área de ciencias naturales. Nuestro tema es los cinco sentidos. Soy la maestra María Corazón Mamani Espinosa. Te invito a que puedas atender esta clase y podamos aprender muchos conocimientos nuevos. Es hora de empezar nuestra clase, niños. El día de hoy hemos invitado a Susanita para que nos pueda ayudar con el trabajo. Hola Susanita. Hola profesora María Corazón, ¿cómo están? Muy bien Susanita, me vas a ayudar el día de hoy. Me vas a ayudar a identificar los colores que te voy a mostrar. Me vas a decir qué colores son. ¿Ya Anita? Ya. ¿Qué colores, Anita? Azul. Bien. ¿Qué colores, Anita? Rojo. Excelente. Están atentos niños. ¿Qué color nos dirá ahora Susanita? Vamos. ¿Qué color es? Amarillo. Excelente. Démosle un aplauso a Susanita. Muy bien Susanita. Ahora Susanita, te voy a rocear. A ver, quiero que sientas. A ver, ¿qué fragancia será? ¿Una fragancia agradable? De repente es desagradable. A ver. Ay, qué rico. Es olor a sosas, profe. Es un aromacico. Muy bien Susanita. Te he hecho probar un perfume que es muy agradable explorar. Ahora continuamos, Anita. Te voy a hacer probar, Anita, unos sabores. Me vas a decir a qué sabe. ¿Ya Anita? Y empezamos, Anita. A ver, a ver, abre la boquita. Eso. Muy bien. ¡Ay, salado! ¡Oh, perdón! ¡Está salado! ¡Perdón, Susanita! Ahora a ver, a ver, a ver. Este, este, este te va a agradar. A ver, a ver, va, va. ¡Mmm! ¡A dulce! Ese sí está rico. ¡Ay, muy bien, Susanita! Te voy a hacer probar un saborcito más ya, Susanita. Y te va a agradar, te va a agradar porque te cuento que este saborcito es muy bueno para estas fechas. Abre la boquita, Susanita. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Eso. Muy bien. ¡Ay, no! ¡Es amargo! ¡Oh, Susanita! Pero está rico. Ya, te voy a hacer probar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué sabor es este, Susanita? ¡Mmm! Eso está rico, profesora Corazón. Es dulce. ¡Muy bien! ¡Qué bien lo estás trabajando, Susanita! Ahora sí, nos va a ayudar con lo último, Susanita. Susanita, ayúdame. ¿Qué sientes acá? ¿Qué sientes? Áspero, profesora. Es muy áspero. ¡Ay! Es una textura áspera. Ahora bien, vayamos a ver, a ver, a ver. Esta textura. ¿Qué textura será? ¡Oh! ¡Es muy suave, profe! ¡Muy suavitcito! ¡Ay, Susanita! ¿Es suavito? ¡Sí! ¡Guau! ¡Es muy suave! Muchas gracias, Susanita, por tu colaboración. Trabajamos las texturas. Hay texturas ásperas, texturas suaves. Muy bien. Gracias, Susanita. Bueno, ahora sí, vamos a trabajar nosotros. Ya nos ha ayudado Susanita con una actividad. Ahora empecemos. Vamos a trabajar los cinco sentidos. ¿Qué serán los sentidos, niños? Tenemos los siguientes sentidos. Tenemos la vista. Muy bien. ¿Con qué podemos ver? Con los ojos. Y nos han ayudado a ver, a diferenciar los colores. No solamente los colores. También nos ayudan a ver la naturaleza. Imagínense, cuando ustedes van de paseo a algún pueblo, a alguna comunidad, ¿han visto los diferentes tonos de verde que existen? ¿Han visto los árboles, los tonos de café que tienen? ¿Han visto nuestro cielo hermoso? A veces tiene un azul fuerte, a veces un celeste, y a veces un tono medio rojizo. ¿Se han fijado? Entonces, el sentido de la vista es aquel que nos permite ver, visualizar. No solamente los colores, también las formas. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora continuemos. ¿Qué más tenemos aparte de la vista? No, miren, tenemos el gusto. El gusto, ¿qué nos ayuda a sentir nuestra lengua? ¿Qué nos ayuda a sentir los sabores? ¡Ah! Si es algo dulce. ¡Ah! Ahí tenemos para ver azúcar. Te invito a que en casa puedas probar un poquito para ver qué tal sabe el azúcar. ¿Ya? También tenemos otro sabor. ¿Quién es este sabor? Es el sal. Muy bien. Ahora estamos en una temporada de frutas cítricas. ¿Qué dice esto? Tenemos una toronja. Y la toronja tiene un sabor amargo. Yo sé que ustedes en casa consumen un matecito y utilizan el limón. El limón también tiene un sabor amargo. ¡Ah! Estamos trabajando el gusto. No solamente va a sentir los sabores, también el gusto puede sentir frío, caliente. ¿No es cierto? Cuando tomamos un heladito, cuando tomamos nuestro tecito, nuestro matecito. También tenemos otro sentido. El sentido del oído. Muy bien. Muy bien. Con nuestro oído podemos sentir, podemos escuchar, oír música agradable, sonidos agradables. A veces escuchamos unos pajaritos cantar. ¡Qué agradable es levantarse! A veces escuchamos el cocoricó. ¿Quién es el cocoricó? ¡Ay! El gallo que nos hace levantar. ¿No es cierto? Pero les cuento que para nuestro oído también hay sonidos desagradables. Estos sonidos desagradables son pues la bocina. ¡Té, té! ¡Uy no! Y nos lastima nuestro oído. Debemos cuidar nuestros sentidos. ¿Qué más tenemos? A ver. ¡Ay! Tenemos... A ver, a ver, a ver. ¡Uy! ¡Qué rico! Tenemos el sentido del olfato. Nuestra nariz nos ayuda a percibir los olores. Pueden haber olores agradables. Las flores, una sosa, una naranja cuando la partimos en dos. Hay un olorcito muy agradable. Los perfumes. ¡Ay, no! Los perfumes tienen un olorcito agradable. También pues tenemos los olores desagradables. De repente, ¿no? Estamos por la calle y vemos algún desagüe y tiene un olor que no nos agradable. ¿No ven? Muy bien. Tenemos también nuestro sentido del tacto. ¡Excelente! ¿Quién es el tacto? Aquí, nuestros deditos. Nuestras yemitas son los que nos permiten que nosotros podamos sentir. ¿Qué vamos a sentir? Las texturas. ¡Ah! Habíamos visto las texturas. ¿Qué dicen las texturas? Si va a ser algo áspero. Puede ser una lija. Tú tienes una lija en casa. La vas a tocar. Es áspera. También en casa tenemos algodón o tenemos algún tipo de tela que está suavita. ¡Ay! Me ayuda a sentir. También mis deditos, las yemitas, me hacen sentir el frío y el calor. Cuando ya es helada, ¿no? Ya ha caído la helada. Salimos de casa y nuestras manitos se enfrían. Por eso es que usamos los guantes. Pero en otras ocasiones también, ¡puy! Hace un sol terrible y nuestro cuerpo, las yemitas, sienten aquel calor. Muy bien. Ahora bien, debemos cuidar nuestros sentidos. Debemos cuidarlos. ¿Cómo los vamos a cuidar? Con una buena higiene. ¿Ya? Ah, hay que tener mucho cuidado al momento de lavarnos los oídos. Es mejor que mamá o papá nos puedan ayudar para el aseo personal. En la ficha que te comparto, tenemos una actividad donde vos vas a desarrollar en tu casa. ¿Qué te parece? Está, fíjate, hay un claxon. ¿Cuál sentido nos ayudará a percibir este sonido? ¿Será la nariz? ¿Será la boca? ¿La lengüita? ¿Los ojos? ¿Será el oído? Muy bien, es el oído. Te invito a que tú puedas trabajar esta actividad en casa. Espero te haya gustado nuestra clase. Aplica todo lo aprendido con la familia. Y no olvides estos conocimientos nuevos. Practica con los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Nos vemos la próxima clase. ¡Chao, niños y niñas! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias!